Toma protesta la nueva titular de la Comisión de Atención Integral para Víctimas del Delito en el Estado de Veracruz. El secretario general de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, tomó protesta a Mireia Toto Gutiérrez como directora general de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito. El encargado de la Política Interna del Estado, su proyecto que es prioridad para el gobernador Javier Duarte proteger y apoyar a quienes ven vulnerada su esfera de derechos y libertades. El decreto que crea la Comisión es claro en su objetivo inmediato, vigilar un trato digno e integral a quienes sufran agresiones de la delincuencia y persigue un objetivo todavía más ambicioso, que es apuntalar la confianza en las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia. Es parte de un esfuerzo permanente y transversal de este gobierno por responder a la demanda social de un Estado que busca su prosperidad con apego a la legalidad. Por su parte, la nueva titular del organismo, Mireia Toto Gutiérrez, se comprometió a respetar los lineamientos establecidos en el decreto con responsabilidad, sensibilidad y compromiso con la sociedad. La puesta en marcha de esta comisión es una acción concreta del Ejecutivo Estatal que se traduce en una reingeniería del sistema de justicia a favor de las víctimas. La reingeniería que no se agota en el ámbito estrictamente legal, sino que implica también actuar con humanidad, solidaridad y sensibilidad respecto a la protección a la vida y al bienestar de las personas víctimas del delito. La comisión contará con un órgano consultivo integrado por destacados especialistas de la academia y de la sociedad, además de operar con un modelo integral de asistencia jurídica, psicológica, médica y social.